Música ya no te puedes comer toda esta peleada a ver ya no lo voy a comer aquí no vamos a comer nada no, vamos a comer aquí por favor yo también yo también yo también yo también yo también yo también y 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 ¡Viva de los 30 de mayo, compadre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y adentro con contento, compadre! ¡Adentro! ¡Viva de los 30 de mayo! ¡Viva! ¡Viva de los 30 de mayo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Que hoy van a ver el sol y tan lejos hay pronto ya me voy Y se vuelve el tiempo ya le llamo y en cada momento no me dejo Y luego me dejo sin alejo y sin alejo y sin alejo y sin alejo no me dejo el sol Y luego me dejo sin alejo y 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 sin ale ¡Adentro! 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 La tierra sin chica, y de amaparados en el mundo puede dejar Soy de la tierra del pueblo que siempre es su dolor De los hermanos que viven bajo los pesos Soy de la tierra donde el hombre beso de emoción Va a ver la mata bajo el golpe de su mágica Donde se esconden con las penas en el mar y al sal Y se le dicen cargando y un amor Al sín muriendo Y la tierra de la tierra Y la tierra de la boca Y la tierra de la tierra Y el hombre beso de emoción Y el hombre beso de emoción Y el hombre beso de emoción ¡Gracias! Que viva nuestra nación Con ser harderzad y disgustación ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo nombre, señores! ¡El que me ocurra sin igual! ¡Eres mi patria querida! ¡Y también puede morazar! ¡Y en su vida en jovena! ¡A quien sus hijos lo impulsará! ¡Por eso quiero que sepa! ¡Que aquí también sabemos cantar! ¡Por eso quiero que sepa! ¡Que aquí también sabemos cantar! ¡Eres mi orgullo tengo yo! ¡De haber nacido acá! ¡En esta tierra linda! ¡Por ella moriré! ¡Si me toca pelear! ¡Yo siempre te lo paré! ¡Que vivan nuestros hijos los alamos! ¡Que vivan los alamos! ¡Que vivan los alamos! ¡Que vivan los universitarios! ¡Van los alamos! ¡Van los alamos! ¡Van los alamos! Las ciudades, la principal es otra final, bella cristal y guardada, con nuestros cerros sin igual, y el levante hay escudor, y un corazón que sabe amar, cuando invita a sus hijos, quien es por ella me dejará, cuando invita a sus hijos, quien es por ella me dejará. ¡Viva la colonia 30 de mayo, campagnes! ¡Viva! Seguro que sos la única amor, siempre lo vas a hacer, esperate que hoy hay algo mejor, ¡ay, compadre! ¡Ay, compadre! Seguro que hago ahorita mes, luego al alcalde y también al padre y a casarnos ya. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ay, Felicita de mi corazón, si vos me dieras agorita el fin, porque lo aseguro que agorita mismo te traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya. Cuando vos pasaste frente a mis narices, sentí que volvías a jabón de olor, asímente creo que te había apañado, y te habías juntado, ay, puro pachulín. Ay, Felicita de mi corazón, si vos me dieras agorita el fin, porque lo aseguro que agorita mismo te traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya. ¡Vámonos pues, mi indio! ¡Oye, me toca! ¡Ey, compadre! ¡Ey, compadre! ¡Ey, compadre! ¡Venga, con aquí! ¡De esa puta y a casarnos! ¡Ey, Jesús, Jesús! ¡Ay, Jesús, Jesús! ¡Ponadre, cuándo le digo que anoche me pasó! ¡Cuándame enamorado! ¡Ay, Jesús, Jesús, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! Los ojos se le rotaron Los dientes se le cayeron ¡Ay, Jesús, Jesús! Las uñas se le crecieron Y en tamaña cartajada ¡Oigas que no quedas! ¡Vamos! ¡Vamos!